¡Suscríbete al canal! El defensor próximo a cumplir 31 años rescindió su contrato de manera anticipada y se marchará con el pase en su poder para suscribir un vínculo por 18 meses en Independiente de Avellaneda. Comentamos un poco de tenis y sobre todo en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde Juan Martín del Potro no participará de estos Juegos Olímpicos, ya que el tenista Juan Martín del Potro no competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a realizarse en el 2021, que comenzará en el próximo 23 de julio. Esto damos inicio para el mes que viene, el mismo día de hoy, pero el mes que viene, ya que no estará completamente recuperado de su lesión en la rodilla derecha. Queríamos contarles, también menciona en su cuenta de Twitter, que no podrían alcanzar el objetivo de que del Potro jugaran en los Juegos, ya que su médico está muy conforme con los avances, pero su impedimento con la rodilla en su lesión que tuvo no lo permite jugar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Seguimos informando en TVMás.